¡Woo! ¡A volar! ¿Qué onda? Amigos adictos al vuelo, yo soy Ignacio y el día de hoy empiezo una serie de videos en las cuales les enseño a construir su drone de carreras, o en este caso va a ser de freestyle. Sé que hay muchos videos allá afuera, inclusive yo tengo ya algunos afuera, pero ya están desactualizados, así que quería hacer uno con toda la actualización de todas las cosas nuevas que han estado cambiando. Entonces, en la descripción les voy a dejar links hacia los componentes, ya sea que quieran un drone de freestyle o de carreras, ahí va a estar descrito qué es para qué. En cuanto a los componentes les voy a poner lo que voy a usar yo aquí, que es un rango top tier, pero no es lo top ni lo último en tecnología, pero también les voy a dejar los links si ustedes quieren tener lo mejor de lo mejor, o por otro lado si quieren algo más barato. Haciendo una nota en lo más barato. Lo más barato que le estoy poniendo es barato, pero que sea suficientemente bueno para que ustedes lo agarren su drone y puedan ir a competir a un buen nivel o hacer un freestyle a buen nivel. Si buscas lo más barato, la verdad estás perdiendo tu tiempo buscando construirlo, compra alguno que ya esté hecho, como el Wizard o el Wizard 220 o el KingCock Egg que acaba de salir. Esos te van a salir a muy buen precio y no vas a estar teniendo las jaquecas de construirlo. Y ya cuando decidas hacer un mejor drone, ahora sí chécate este video y construyelo. Entonces, pues bueno, esas son las notas que quería decir. Sin más por el momento, va a ser separado en varios videos, ya que es mucha información para tenerlo en uno solo. Y pues vamos a empezar primero con los componentes y a empezar a armarlo. Entonces, cambiamos la cámara para comenzar. Bien, así que vamos a empezar con lo principal. Que pues es tu chasis, o tu chasis, como le quieran decir. El chasis es sobre lo cual vas a montar todo. Y prácticamente el que voy a usar en este video es un chasis de freestyle que diseñé para mi uso personal. Sin embargo, en el link les voy a dejar un chasis de freestyle, muy similar a esto, que tiene prácticamente las mismas características. Y uno de carreras, para que pues tú uses lo que quieras. Si no sabes con cuál empezar, uno de freestyle es bastante bueno para comenzar, ya que es de lo más estable que hay. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto al chasis. Acá voy a dejar un link, si quieren más explicación de las diferencias entre uno de carreras y uno de freestyle, pues si quieren más información. Pero de las recomendaciones básicas que les voy a decir es, cómprenlo que sea de fibra de carbono. Si es de aluminio, basura. Si es de fibra de vidrio, basura. Fibra de carbono es lo que tienen que utilizar si quieren que sobreviva su dron más de un choque. Otra cosa, los brazos intenten que sean de 4 milímetros de espesor. A menos de que ya seas un super experto, y no creo que estés viendo este video, si eres un super experto, compra de 3 milímetros. Pero si no, 4 milímetros es la manera de ir. O ya están empezando a sacar unos chasis nuevos que usan 5 o 6 milímetros, pero esto es un poco más delgado. Esos también son buenos. Entonces, chasis es lo principal. De ahí, pues nos vamos a ir a lo siguiente, que son los motores. Anteriormente, los motores se pedía que fueran dos con la tuerca a favor del sentido de reloj, y dos en contra. Hoy en día eso ya no importa. Mientras tengas cuatro motores, va a ser suficiente. ¿Qué motores? Yo les recomiendo hacer un dron para hélices de 5 pulgadas. Y el chasis también tienen que seleccionarlo para que sea de 5 pulgadas. Porque es lo más habitual, es lo que se utiliza mucho en las competencias, es a lo que te limitan, etc. 5 pulgadas es la manera de ir. Entonces, compra motores que sean de la serie 2205, 04, 06, 2306, 2307, 2207. Algo que empiece con 22 o 23. Y que tenga un número arriba de 4 al final. Es lo que les recomiendo. Yo voy a estar usando los RS2205S de IMAX, que me gustan bastante, y son los que he estado usando por los últimos como 6 meses, más o menos. Entonces, esto es lo que voy a utilizar. Así, general, IMAX es muy buena marca, y te da buenas refacciones, y aparte te da mayor valor por tu dinero. Bueno, si te quieres ir a lo mejor de lo mejor, puedes comprar T-Motor, puedes comprar Brother Hobby, o Hyper Train. Esos son, pues, lo mejor. En la descripción, pues, se los voy a dejar por si quieren eso. Y si quieren algo baratón, espero que esté muy bueno. Razer Star también hace buenos motores a un precio bastante económico. Hablando de Razer Star, los ESCs. Yo voy a usar ESCs Razer Star. No son lo mejor, la verdad, no son de lo mejor, pero para lo que yo lo utilizo, me funcionan bastante bien, y pues, son bastante baratos. Eso sí, busquen que tenga BLGeli S. Eso es muy importante, ya que ahorita la mayoría de las cosas nuevas, que están viniendo como antitortuga o demás, usan BLGeli S. También que el protocolo de comunicación tenga D-Shot. D-Shot es muy importante, de nuevo, a todo esto que están empezando a agregar. Y si quieren una explicación, pues, acá también voy a dejar el link de qué D-Shot y todo eso. Entonces, ese es eso. En mi caso, con estos motores y las hélices que voy a usar, voy a utilizar de 30 amperes. Sin embargo, como sé que hay muchas configuraciones, les voy a dejar en los links de 35 amperes. Pues, si se quieren ir a unos motores un poco más chonchos, que no vayan a quemar nada. Ya que estamos en eso, en controladores, este es tu controlador de vuelo. El que voy a usar es el DYS F4 Pro. La verdad, no les recomiendo que busquen otra cosa. Esto, ahora sí, que a ciegas, háganme caso, compren el DYS F4 Pro o el Kakuta F4. Y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Anteriormente, los drones se separaban muchos componentes. Tenías tu controlador de vuelo, tenías tu PDB, tenías tu OSD, tenías sensores. Bueno, todo eso ya se incluye dentro de este controlador. Entonces, aquí tú tienes tu OSD, tienes tu sensor de corriente, de voltaje. Tienes tu PDB. Entonces, te vas a ahorrar mucho tiempo de configuración, mucho tiempo de estar soldando y estar conectando. Y viendo si pusiste bien la polaridad, bla, 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 bla. Háganme caso, compren esta controladora. Esta controladora también te incluye otras cosas que normalmente compras por aparte. Viene con cable y viene con tu conector para la batería. Viene con tu buzzer. Tu buzzer prácticamente pita cuando activas algún switch en tu control para poder encontrar tu drone de manera más fácil. Y también te incluye los stands, que son prácticamente para montar tu controladora de vuelo. Acá tu chasis, o tu chasis, como le quieran decir. Y también tiene unas gomas de silicón que te ayudan a absorber las vibraciones de tu controladora de vuelo. Entonces, ahí te ahorras otro paso y otras piezas que tienes que comprar normalmente por aparte. Entonces, háganme caso. Esta está muy buena. Les dejo el review acá por si quieren más información. Después de ahí, nos vamos a pasar a el sistema de visión. Entonces, lo primero, el BTX. El BTX transmite tu señal de la cámara hacia tus gogles. Entonces, este es el BTX-03 de EACHIN. Es de lo más barato que hay. Y la verdad, funciona muy bien. Tiene display. Entonces, no estás batallando con que mueves pequeños switches y bla, bla, bla. Y te pierdes y no sabes. Puedes cambiarle la potencia. Entonces, pues, está bastante bueno. Y, pues, de nuevo, está bastante barato. Y tiene otra cosa importante. Que es... Tiene esta antena que es directa. Sin embargo, vas a necesitar comprar este adaptador para quitar esta antena. Y poderle adaptar una antena como estas. ¿Y por qué es importante que tenga esto? Bueno, hay muchos BTX que tienen prácticamente esta conexión de la antena directa. Y lo que va a suceder es que lo vas a poner. Vas a volar unas cinco veces y vas a romper tu BTX. Entonces, porque está de manera directa y se va a romper aquí la soldadura y bla, bla, bla. Entonces, es bueno que tenga este cable. Porque así, en el peor de los casos, se va a romper tu cable. Y este cable solo te cuesta un dólar. A comparación del BTX que te va a costar 12, 20 dólares. Entonces, por eso me gusta tener esto. Y, pues, es un tip que les doy. En cuanto a la antena. La antena, esta es una Foxier. He pasado por muchas antenas de muchas marcas. Pero, siempre regreso a esta. ¿Por qué? No es la que te va a dar el mayor alcance. La verdad es que no necesitas ese alcance. Aunque ahorita estés pensando que sí lo requieres. No lo requieres. Y esta antena es prácticamente indestructible. Entonces, sí te va a costar un poquito más caro. Pero, no se va a romper igual al primero o quinto vuelo que tengas. Te va a durar un montón de tiempo. Entonces, les recomiendo ampliamente comprar esta antena. De nuevo, todo se los voy a dejar en la descripción. Por si no saben bien, bien a bien, cuál es. Una cámara. Esta es la Monster V2. Es lo que más me gusta. Es de lo mejor que hay en el mercado. De nuevo, en la descripción les voy a dejar otras alternativas. El OSD. De nuevo, es... No lo tengo aquí. ¿Por qué? Porque ya está incluido en tu controladora de vuelo. Y el OSD lo que hace es... Te pone información de tu batería, voltaje. Si quieres ver la inclinación, etcétera, etcétera. Te lo pone ahí. Es sumamente importante tenerlo. Para saber cuándo aterrizar. Y otras estadísticas bastante útiles. Entonces, no está. Ya viene incluido. De nuevo, no pierdan su tiempo. Compran esa cosa. También, pues vamos a necesitar nuestro receptor. De nuestro control. Y hablando de controles. Este es el que yo utilizo. Es el Taranis QX7. De nuevo, les voy a dejar en la descripción varios. El Flysky I6. Si estás buscando algo barato, se los recomiendo ampliamente. Llevo ya más de año y medio con él. Y sigue jalando. Es una maravilla. QX7. Sinceramente, a mí se me echó a perder uno. Porque fueron los primeros y traía problemas. Pero ya compré otro. De lo tanto que me gustó. Entonces, es esto. O si quieres irte a lo mejor de lo mejor. El 9XD o algo así. El 9X o el Taranis. Como así. Taranis, Taranis. Ese es el mejor. De nuevo, en la descripción se los dejo. Y pues claro. Necesitas pues su receptor. Para ponerlo en tu drone. ¿Qué otras cosas puedes utilizar? O les recomiendo. Estos espaciadores. De silicón. Estos son para el montaje suave. Y se van a montar abajo de tu motor. Y son para absorber vibraciones. Al absorber vibraciones. Vas a volar un poco mejor. Vas a poder apagar filtros. Y quitar PropWash. Y otras cosas. Que de nuevo. Acá hay un link para que vean más específico. Si quieren más información de eso. Y pues yo también utilizo. Estos que son protectores para motores. Están bastante baratos. Y por lo mismo que están baratos. Si te agregan peso. Pero pues vas a proteger tu inversión del motor. Un poquito más. Y pues entre menos cosas rompas. Más tiempo vas a pasar en el aire. Ya si estás volando a buen nivel. Y estás compitiendo. Y vas hacia carreras. Quítalos. Es peso extra. No los vas a utilizar. Y por último. Necesitan comprar. Loctite. Tread Locker. Y esto es para que los tornillos que pongan. No se zafen con las vibraciones. Entonces es algo que les recomiendo también que compren. Y pues por supuesto. Pues tener su herramienta adecuada. Pues van a necesitar. Multímetro. Cautín. Este. Desarmadores. De todo tipo. Normalmente solo se utilizan los Allen. Es con lo que viene la mayoría de los chasis. O chasis. Y motores. Etcétera. Entonces. Pues es lo básico. Entonces pues bueno. Eso es prácticamente todo lo que van a requerir. Y pues ahora vamos a empezar a construir un poco del drone. Muy bien. Entonces el chasis. No voy a perder mucho tiempo. O el chasis. No voy a perder mucho tiempo. Enseñando cómo armarlo. Simplemente vamos a armar la parte baja. Ya que pues todos los chasis son diferentes. Y no tiene caso que pierdan aquí el tiempo viendo. Lo único importante que tengo que decirles. Es que necesitan poner sus stands. O sus espaciadores. Antes de ensamblar esto. Que normalmente es la placa que va en medio. La placa media. Porque muchas veces. Ya que ensamblas esta parte. No hay manera. De accesar las tuercas. O los tornillos que van aquí abajo. Entonces. Como pueden ver. Pues aquí están tapados. Entonces no hay manera de accesarlo. Y la mayoría de los chasis son así. Entonces. Pongan atención en eso. ¿Qué otra cosa? Pues necesitan ponerle. El Loctite de nuevo. Azul. A todos sus tornillos. Para que no se te desarme. En pleno vuelo. Con la vibración. Entonces. Para poner Loctite. Simplemente pongan ahí una gota. De Loctite. Van a poner aquí su tornillo. Nada más un poco. Y luego van a insertar. Por acá abajo. Y pues ahí. Atornillan su poste. O lo que sea que. Que tengan. Y con eso. Pues te vas a asegurar. De que no se sabe. Y ahorita lo puse con la mano. Si le voy a dar con la llave. Pero. Le voy a adelantar un poco. Le voy a poner rápido. Para que no pierdan tanto tiempo. Aquí. Nada más. Poniendo tornillos. Listo. Ya terminamos. Esa primera parte. Repitiendo. Nada más. Puse mis tornillos. Les puse Loctite. Para que. No se zafen en pleno bueno. Los apreté. Agarré con una pinza aquí. Los postes. Nada más. Para que no giraran. Y se pudieran agarrar. Un poco mejor. Y pues prácticamente. Eso es la primera parte. Ahora vamos a montar. Los motores. De nuevo. Yo voy a usar. Este espaciador. Y voy a usar. Estos plásticos. Para hacer el montaje suave. Y tener un mejor rendimiento. De vuelo. Que vuele un poco más suave. Y sin tanto prop wash. Entonces. Pues que hay que hacer. Nada más. Vamos a poner. Aquí nuestro motor. En el caso de estos. No importa. Si tú lo pones aquí abajo. O entre este y este. La verdad es que da lo mismo. Entonces. Vamos a poner. El primero. Nada más. Para. Enseñarles cómo. No tiene mucho. Mucho chiste. Entonces. Vamos a poner aquí. Este espaciador. Vamos a poner. Esto. Y luego. Lo vamos a poner. Acá. De nuevo. Loctite azul. Es su amigo. Ponemos. Loctite. En. Los tornillos. El único que hay que fijarse aquí. Es que los cables. Vayan. Hacia donde está su brazo. Y se los dijo. Por experiencia propia. Se te olvida. Y luego. Terminas de poner el motor. Solo para. Solo para darte cuenta. Que los cables. No apuntan. Hacia donde deberían. Y terminas. Quitando todo. Otra vez. Entonces. Pongan atención. Hacia donde ponen los cables. Porque es una pérdida de tiempo. Impresionante. Muy bien. Ahí está. Uno. No los aprieten. Todos a fondo. Ya que. Necesitan. Estar acomodando. Aquí un poco. Pues solo pónganlos al llegue. Y luego. Ya hasta el final. Los terminan de. De apretar bien. Una nota. Súper importante aquí. Normalmente. Tus motores. Vienen con tornillos. De diferente longitud. Y eso es porque. Hay chasis. De diferente espesor. De nuevo. Hay de 3 milímetros. O 4 milímetros. Entonces. Revisen. Que sus tornillos. No estén tocando. Los windings. O. El embobinado. Del motor. Ya que si está tocando eso. Es probable. De que se vayan a echar. El motor. Vayan a echar el motor. A perder. Entonces. Pues no quieren eso. Así que antes de apretarlos. O darles un llegue. Revisen. Bien. Que no estén tocando. Ahorita les enseño. Más o menos. Que ver. Esto es a lo que. Me refiero. No sé si alcancen a ver. Pero ahí se ve el cobre. Que está puesto. Esto. Entonces. Al tú poner el tornillo. Normalmente. En los motores. Hay un pequeño. Espacio. Entonces. Tú lo vas a empezar. A apretar. Y asegúrate. De que el tornillo. No sobrepase mucho. Y toque. Esos cables. Porque de nuevo. Te puedes echar tu motor. O te puede tocar. Como otras personas. De que empiezan a decir. No. Es que me está. Comportando raro. Y es por eso. Entonces. Tengan ahí. Cuidado con eso. Así que otra vez. Pues les voy a. Adelantar un poco. Para que no estén aquí. Viendo nada más. Como atornillo. Motores. Haciendo una vez. Una y otra vez. Lo mismo. Otra cosa importante. Ya cuando los vayas a apretar. Donde debe de ser. Hazlo de manera cruzada. Entonces. Si aquí aprieto. El de arriba. El que sigue. Pues va a ser el de abajo. Y ya que aprieto el de abajo. Pues va a ser. El del lado izquierdo o derecho. El que tú quieras. Y luego va a ser el que. Este opuesto. Y luego otra última apretada. Todo. Y listo. Es lo más. Difícil de. De todo esto. Entonces ahora sí. Voy a ponerle rápido. Para que no estén perdiendo mucho el tiempo aquí. Muy bien. Ya prácticamente con eso terminamos. Ya pusimos nuestros motores. Protectores. Y pues en el siguiente video. Sigue empezar a montar los SCs. Y controlador de vuelo. Etcétera, etcétera. Pero como vamos a empezar a soldar. Prefiero hacerlo en otro video. Para que este no sea. Pues bastante largo. Nada más una nota importante. Que se me estaba pasando a decirles. La mayoría de los motores. Son de aluminio. Entonces no resisten. Que los estés apretando. Los tornillos. Mucho. Así que nada más gíralo. Y dale ahí al llegue. Y hasta ahí. No le metan mucha fuerza. Porque si no pueden barrer sus motores. Y pues van a necesitar comprar otros. Entonces era lo único que me faltó comentarles. Entonces pues bueno. Eso sería eso por el video de hoy. Si les gustó este video. Por favor denle like. Compartan con sus amigos. Si tienen dos sugerencias. Déjenlo en la sección de los comentarios. Y como siempre. Hasta luego. Y vuelen seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.